Posición número 3 Mira, esta chica, quiero destacar que buscamos la información Pero ella no es de venderse en las redes Que tiene, que no tiene Pero todo el mundo sabe que tiene Porque hay gente que le gusta decir yo tengo Y la gente sabe que no tiene Pero de quien estamos hablando Otras que dicen yo no tengo Y la gente sabe que tiene De quien estamos hablando Estamos hablando de Sandra Cires Ah, muy buena Sí Ey, tienes razón en ese caso Porque esa dama es tan bajo perfil Muy humilde Sí, humilde Muy bajo perfil, muy humilde No se da a notar lo que tiene Hace su contenido Y ya no anda en redes sociales En eso de que yo tengo Mostrando esto, mostrando lo otro Estoy comiendo aquí, estoy allí Muy, muy humilde ¿Qué tiene ella para hacerla Para ponerle la posición número 3? Mira, ella en las redes sociales Tiene más de 20 millones de seguidores Que esto solamente de redes sociales Le llega más de 80, de 80, 90 mil dólares Se le mete mensual nada más de redes sociales Dios mío Esta chica cuenta con yates propios Carros de lujo Y tiene casa y mansiones Aquí en la ciudad de Miami Que oscilan entre más de 3.5 millones de dólares ¡Eso! Felicidades, felicidades Felicidades porque todo el que trabaja Merece ver el triunfo Merece ver la gloria Sí, mira, yo te voy a decir algo De Sandra Cires Yo me recuerdo que yo la Llegué a ella Creo que fue por un video de pollitos Si mal no recuerdo Que ellos un día hicieron un video juntos Y ella pues Hacía sus videitos Enseñando sus cositas De maquillaje Y ella empezó siempre Ha mantenido su línea Ella ha mantenido su línea De videos en YouTube Muy consistente Recuerdo incluso Cuando ella llegó Al millón A su primer millón De seguidores en YouTube Que ella lloraba Ella hizo un en vivo Y ella lloraba Porque le costó muchísimo trabajo Y es increíble Después que llegó A su primer millón Como se ha disparado Tiene 16 millones 16 millones en YouTube